Yo creo que ahí es importante que reconozcamos todos que siempre hay momentos de evaluación, digamos más estandarizadas como lo que conocemos en este país como las pruebas SABER, lo que antes se llamaba la prueba LICTES que estaba solo en 11, ahora tenemos tercero, quinto, séptimo, noveno, 11. SABER 11, que es un momento especial para los graduados, pues son los estudiantes que están llegando a ese nivel educativo en nuestro país, también SABER TIT y SABER PRO. SABER 11, SABER TIT para técnicos y tecnológicos y SABER PRO para educación superior, son momentos de evaluación en donde el estudiante de alguna manera va a ir a demostrar el resultado de ese proceso. Tercero, quinto, séptimo y noveno son diferentes en la medida en que las utilizamos como país para entender el sistema educativo, no para decirle al estudiante, pero SABER 11, SABER TIT y SABER PRO, si son para el estudiante, para que yo le pueda decir como sociedad del estudiante, mire, en esta distribución o básicamente en este grupo de todos estos estudiantes que presentaron la prueba con usted, usted se ubica en este punto y en este otro. Y no es solo para decirle a usted que va el segundo, sino para que como país podamos ver en qué, digamos, qué tanto están logrando esos estudiantes y podamos tomar decisiones. Esos momentos de evaluación generalmente generan ansiedad, porque es un momento que yo no conozco o que no me he enfrentado muchas veces antes. Entonces yo, pues digamos, todos, creo que muchos, no todos, pero muchos de los ciudadanos colombianos han pasado por ese SABER 11. Y yo creo que todos podemos empatizar en que es un momento, pues, estresante, ¿no? Uno tiene que, el lápiz, el borrador, prepararse en ese sentido, pero tenemos muy poquita información. Un poco lo que yo creo que necesitamos hacer es decirle a los jóvenes, es un momento que requiere de su concentración, pero es un momento que usted puede controlar. Y usted puede controlar con varias cosas. Entonces, con información, digamos, y ahí es rol de nosotros del ICFES, darle a los jóvenes la información. Esto es lo que le vamos a preguntar. Estos son los formatos en los que van a aparecer las preguntas. Este es el tipo de preguntas que aparecen. Toda esa información está en la página del instituto y no, digamos, parte de lo que es nuestro reto es comunicarla mejor. Pero también darle algunos tips sencillos a la comunidad o a la gente. Y es, si usted tiene cuatro horas de aplicación y 200 preguntas, ¿cuánto tiempo le puede dedicar a cada una de las preguntas? Y eso es una estrategia que cualquier persona que está tomando una evaluación, pues, debería poder implementar. Ah, no me puedo quedar 15 minutos en la primera pregunta, pues, porque se me va a acabar el tiempo. Entonces, digamos, de alguna manera también regular el tiempo. Hemos visto y yo creo que siempre que hay una evaluación está esta idea que yo voy, entro rápido y salgo. Esto es más un poquito de una maratón, es un día entero de aplicación. Y yo creo que lo que la gente también necesita saber es que tiene que comer bien, tiene que haber descansado, tiene que hidratarse en el proceso, pues, porque es de alguna manera un momento de mostrar lo que yo sé. Y yo necesito estar tranquilo y relajado para poder mostrar esas cosas. Entonces, toda esa información que estamos como instituto organizando, que ya la tenemos, pero a veces a mí me cuesta trabajo cuando me dicen, yo pregunto, ¿y dónde está la información? En el instituto. Está en la página web. Allá está muy bien. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande de contarle a la gente, ¿no? A los jóvenes, el 26 de marzo, que van a ir a presentar la prueba, saber dónde se mire. Esto es el tipo de cosas que usted se puede encontrar ahí. Y eso lo debemos hacer para todo el sistema educativo, no solo para algunos pocos que, pues, tienen acceso a esa información o el acceso a la página web. Todo el mundo debería tener esa información. Y yo creo que eso es un primer paso para que yo pueda demostrar realmente mi habilidad y mi desempeño. Hay unas cosas que yo no voy a saber. Y yo no tengo que sabérmelas todas, pues, para tener éxito en la prueba. El éxito no es absoluto. El éxito es relativo en términos de yo que quiero. Y eso es otro pedazo de información que los jóvenes deben saber. ¿Usted qué quiere estudiar? ¿Cuáles son los requisitos de esa carrera o esa profesión, de esa vía académica o profesional? Y de pronto esa es la meta que yo establezco a mí mismo y también le bajo un poquitico la ansiedad. No todo el mundo tiene que sacar el mejor puntaje. La gente, lo que sí tiene que, o lo que yo sí creo que tiene que pasar es que cada estudiante debe esforzarse para obtener el puntaje que necesita y que le sirve para su vida. Eso es un poco como lo veo yo. En un momento de evaluación como la prueba a saber, si la pregunta me está generando tanta frustración, si no la puedo abordar, mi sugerencia, pues, sería pase a la siguiente. Yo creo que también eso, digamos, parte del reconocimiento de cuál es el objeto de esa evaluación. No es una pregunta existencial. Yo me puedo quedar con la pregunta y luego buscar y preguntarle a mis amigos y a mis profesores y buscar en internet, buscar en los libros. Eso es fantástico como propósito educativo para una persona. Y eso puede ocurrir. Lo que pasa es que en el momento de la evaluación, pues, también hay que ver qué es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es tratar de responder todas estas preguntas. Entonces, si en el momento de la evaluación, saber 11, saber TIT, saber PRO, yo me encuentro de alguna forma con ese bloqueo, con esa pregunta que me genera frustración, rabia, como que yo sé esto, pero no encuentro la respuesta, mis sugerencias pasé a la siguiente. Porque el propósito de esa evaluación es que en un tiempo determinado presentarle al estudiante múltiples preguntas, múltiples escenarios para que demuestre su conocimiento. Entonces, no es una buena estrategia para mí como estudiante quedarme fijado en una sola pregunta. Lo que sí puedo hacer es, una vez se finaliza la evaluación, pues, sí, yo espero que eso también pase. Yo, como individuo, me quedo con esa pregunta, con esa inquietud. Y me la llevo y empiezo a pensar, ¿no? Y me acuerdo de cómo era que estaba la pregunta y por qué yo no podía resolverla. Y ahí sí puedo hablar con mis amigos, con mis profesores, consultar. Y eso es un proceso educativo para el individuo. Eso es una evaluación de alguna manera formativa. Pero la prueba misma es una evaluación sumativa. Yo tengo que tratar de responder tantas preguntas como pueda. Mi sugerencia en ese caso es pase a la siguiente. Acá hay una creencia que yo he detectado en la sociedad colombiana y es que todos hablamos de las pruebas que nos tocaron a nosotros en el momento que las aplicamos o que las presentamos. Yo la apliqué, yo presenté esa VERONSE en el 98. Y en ese momento las preguntas sí eran muy de memoria. Acuérdese de esta fórmula, cuál es el organismo en la célula que guarda la energía. Yo no tenía que escoger. Desde el 98 hasta este punto ha habido una evolución gigantesca en las pruebas. Y yo creo que, digamos, el estudiante que en estos momentos se presenta o se enfrenta a las pruebas a VERONSE, TEI, TEI, PRO, lo que se va a encontrar es una serie de escenarios que un poco le invitan a utilizar información para resolver problemas. Entonces, una de las cosas que la gente no, a veces, cuando nosotros adultos no reconocemos, es que muchas veces las preguntas están formuladas dándole la información a los estudiantes. La parte de la célula que se especializa en guardar energía es la mitocondria. Con esta información, considera este escenario. La estructura general es de este estilo. Poner a los estudiantes en situaciones que le pidan resolver problemas con información que está disponible. Otra de las cosas que, digamos, que yo creo que es interesante y novedoso en nuestras pruebas y en el que somos líderes internacionales, es que tenemos pruebas de escritura, sobre todo en saber TEI, TEI, saber PRO. Es decir, estudiantes universitarios o al finalizar de su ciclo técnico y tecnológico, les pedimos que nos escriban un ensayo corto, pero es una producción, digamos, escrita del estudiante reflexionando sobre un problema. Puede ser un problema social, puede ser un problema académico. Eso es una fuente de información para nosotros como instituto muy importante, porque ahí estamos viendo a través de ese lenguaje escrito el proceso de pensamiento de los estudiantes. Entonces, esos son como dos prototipos de preguntas que tenemos. En general, yo quisiera sí aprovechar la oportunidad para atacar esa noción de que lo que me van a preguntar allá es memoria. Claro, necesito haberme enfrentado a esos conocimientos, a esa información en el pasado, pero realmente lo que la prueba está tratando de medir es la capacidad que tienen los individuos para usar información y resolver problemas en diferentes áreas, en un área más numérica o computacional, en un área más de análisis del discurso, del lenguaje, en ciencias naturales, en ciencias sociales. También todas estas pruebas tienen un componente de lo que llamamos en este país competencias ciudadanas y es cómo me percibo yo en relación a otros en el contexto y qué es lo que creo que está bien o que está mal. Todo eso está, digamos, en esos procesos de evaluación de SABER-11, TEI-TEI-PRO. El contexto siempre está presente y desde la evaluación, pues, yo no creo que podamos hacer una prueba o una pregunta ausente de contexto porque, digamos, sería como en el vacío. Sería una pregunta realmente de memoria. Es como, ¿cuál es la fórmula química de este elemento o de esta sustancia? En las pruebas el contexto siempre está presente y, digamos, uno de los esfuerzos que hace el instituto es presentarle a los jóvenes, a los estudiantes, situaciones que involucren ese contexto, algún contexto particular. Pero eso se urge de un reconocimiento que el conocimiento, pues, en la vida, en la vida real, que toda la vida es vida real, pero en la vida, el conocimiento no existe en el abstracto. Siempre está condicionado, siempre está modulado, siempre está asociado a un contexto particular. Entonces, en la prueba, pues, buscamos brindar esa información a las personas para que la tomen en consideración en su toma de decisiones. Pero generalmente, digamos, en la educación, el contexto también siempre está presente. Y es un poco reconocer con quién estoy aprendiendo estas cosas, bajo qué condiciones las estoy aprendiendo, para qué las estoy aprendiendo. Todo eso está ahí presente. A veces nos gusta, a mí me gusta decir que a veces nos gusta ser muy académicos frente a la cosa, pero realmente esos aprendizajes y todo lo que aprendemos desde la primera infancia, pues, hasta los niveles más altos de la educación, son en relación, para entender un fenómeno, bien sea social, natural, físico, pero tienen un contexto metido. Yo creo que lo primero que uno debe hacer, y un poco se asocia con esta idea de tips para la presentación, para poder reconocer ese contexto. ¿En qué situación se encuentra esto? ¿Puede modularlo o no puede modularlo? Es un fenómeno que se va a ver afectado dependiendo, la gravedad no se ve afectada dependiendo de quienes estemos en este salón. Pero ahí ya hay un contexto. Pero la temperatura del salón sí se puede ver afectada porque haya más personas. Si usted mete en un salón 300 personas, la temperatura se va a ver afectada. Entonces, ahí también hay contexto. Y eso hay que aprender a reconocerlo. Yo tengo un sesgo en eso y es que yo soy científico social, pues, yo soy formado como psicólogo y para mí, digamos, parte del centro de formarse como científico social es formarse en entender el contexto. Posiblemente un físico me dijera, no, pero es que hay contextos que yo puedo controlar mucho más. Sí, pero igual hay contexto. Y el hecho de que usted lo pueda controlar más o que pueda estar mucho más mapeado o que pueda ser aislado, pues también indica que hay contexto. Soy Andrés Molano y esto es Educación para la Vida.